cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá oiga me hay un escrito supremamente interesante y por eso lo comparto con los oyentes de esta columna en una voz en el camino educación universal la clave para criar hijos exitosos para el doctor david epstein la educación especializada está sobrevalorada en su nuevo libro explica por qué criar a los hijos en muchas áreas es mejor que obsesionarse con que se conviertan en prodigios en una sola en la era de los padres helicóptero en la que muchos intentan ayudar a sus hijos a sobresalir a toda costa es normal ver a pequeños de seis o siete años asistir a clases intensivas de piano fútbol o canto este método de crianza se basa en la idea de que todo aquel que quiera desarrollar una habilidad extraordinaria debe comenzar pronto concentrarse en ello y acumular tantas horas de práctica como sea posible casos como el del genio futbolero lionel messi parecerían demostrarlo a los cinco años empezó a practicar y a los ocho ya integraba las divisiones inferiores del club rosarino news or boys para muchos padres este enfoque es la fórmula más efectiva del éxito y en el caso de messi dio resultado pero en su nuevo libro range el investigador david emstein dice que los progenitores deberían darles a sus hijos la libertad de experimentar en muchos campos cuando los padres presionan demasiado no dejan que los niños exploren exigirle desde tan temprano a un chico ser talentoso en un tema puede tener efectos contraproducentes como limitar su creatividad evitar que desarrolle habilidades desconocidas o en el peor de los casos impedirle vivir satisfactoriamente un niño que estudia sobre medicina por presión sufre una tortura un niño que juega tenis por presión sufre una tortura cuando los padres presionan demasiado no dejan que los niños exploren dice julián de subiría director del instituto merani de bogotá las historias de muchas estrellas infantiles que hoy llevan vidas frustrantes reflejan cómo obsesionarse con un ideal puede convertirse en un calvario según este escrito que reproduce la revista la excelente revista semana andrea agassi por ejemplo siempre se quejó amargamente porque su padre lo presionó mucho para seguir una carrera de tenista profesional para el autor messi mozart o einstein son genios necesarios pero también una excepción a la regla nada garantiza que una educación enfocada en un solo tema lleve al éxito en cambio cuando los niños tienen más posibilidades de explorar aumentan las opciones interesantísima esta reflexión cuando los niños tienen más posibilidades de explorar aumentan las opciones entonces nada garantiza que una educación enfocada en un solo tema lleve al éxito en cambio cuando los niños tienen más posibilidades de explorar aumentan sus opciones para demostrarlo emstein cita en su libro trabajos que han evidenciado que abandonar algo aburrido y pasar algo que es más gratificante hace más felices a las personas por eso reúne la historia de escenas de atletas artistas músicos inventores y científicos exitosos que recibieron una educación flexible y universal en la infancia lo cual resultó clave en la adultez para no ir muy lejos emstein relata el caso de roger federer el tenista suizo practicó varios deportes en su infancia pero sus padres nunca lo forzaron a hacerlo en su niñez no sólo aprendió tenis sino que incursionó en la natación el esquí el baloncesto la lucha libre el voleibol y el tenis de mesa yo también incursioné en varias de estas disciplinas con pésimos resultados bueno yo digo que no puede ser un chambón en todo menos en lo que uno es un profesional yo soy un chambón jugando golf soy chambón jugando tejo pero no soy chambón ni siendo escritor ni haciendo informes de radio ni siendo profesor en las universidades en eso uno tiene que ser un profesional continúa la información cuando decidió que quería dedicarse al tenis profesional sus padres le advirtieron que no lo tomara tan en serio años más tarde el suizo agradeció las horas que pasó practicando estos deportes alternos pues gracias a eso desarrolló sus extraordinarias habilidades atléticas y de coordinación el libro basado en estudios científicos muestra cómo quienes reciben en la infancia una educación universal triunfan en un mundo especializado si bien probar cosas diferentes puede parecer una pérdida de tiempo para emstein experimentar permite maximizar el grado de adaptación de una persona y poner a prueba sus habilidades es una inversión a largo plazo la tesis va en contra de la sabiduría popular de los padres pero no es descabellada más bien resulta similar a la filosofía que profesaban los individuos del renacimiento formarse en todos los saberes tener un conocimiento holístico para así poder desarrollarse completamente de hecho a esa misma conclusión llegó walter y saxón el famoso biógrafo de los genios como leonardo da vinci benjamín franklin y steve jos el autor en varias ocasiones ha dicho que hoy no existen mentes tan brillantes como la del genio italiano porque el ingenio se ha vuelto más especializado y colaborativo muchas personas que trabajan juntas pueden ser más creativas e ingeniosas que una sola pero hace falta que cada una aprenda a conectar el arte con la ciencia las humanidades con la ingeniería dice para isaacson no hay que preocuparse tanto por especializarse steve joff fue así y por eso leonardo da vinci fue su héroe agrega el joven renacentista acabó por convertirse en una de las mentes más brillantes de la historia precisamente por la libertad que tuvo para darles rienda suelta a su experimentación y el conocimiento y lo logró al menos en parte porque no tuvo que seguir una educación formal epstein coincide con isaacson en este punto recibir una educación universal enciende un bombillo para ser más creativo ágil y capaz de hacer conexiones originales ciertamente la especialización sirve pero no la buscada demasiado temprano la primera refuerza mientras que la segunda limita al joven y no le deja ver posibilidades que con una formación distinta podría haber descubierto dice ignacio mantilla el rector de la universidad nacional el escritor reconoce que aquellos que reciben una educación flexible a menudo tardan más en encontrar su camino pero al final lo encuentran para mantilla formarse en los conocimientos básicos de la ciencia resulta crucial para que más adelante un joven pueda desempeñarse con agilidad en múltiples campos siempre he dicho que hay que preparar a los estudiantes para resolver los problemas que todavía no se han formulado y eso sólo puede lograrse con la universidad y la universidad dice mantilla la realidad sin embargo es muy diferente aunque hoy la educación ofrece una amplia gama de materias está enfocada en lo específico en lo académico y poco se interesa por forjar buenos ciudadanos dice el doctor de subiría para él de nada sirve graduar médicos los hiper especializados si tienen poca resistencia a la frustración o son malas personas esa postura es equivocada agrega epstein también sugiere a las universidades y a los colegios desalentar la especialización temprana y enseñar a los jóvenes a manipular y utilizar los datos sobre todo ahora que las computadores comienzan a dominar cada vez más las habilidades de los humanos las personas que piensan ampliamente y abrazan experiencias y perspectivas diversas tendrán más posibilidades de prosperar explica el escritor reconoce que aquellos que reciben una educación flexible a menudo tardan más en encontrar su camino sin embargo dice que están más preparados para destacarse en escenarios más complejos e impredecibles una investigación que cita en su libro muestra por ejemplo que los fundadores de nuevas empresas exitosas tienen una edad promedio de 46 años esto muestra que aunque se exige a los jóvenes escoger muy pronto su profesión no hay que temer a probar cosas diferentes hasta encontrar la vida adecuada epstein llega a conclusiones claras dejen que los niños descubran por sí mismos y que renuncien a lo que no los apasiona pues así podrán dedicarse a perseguir algo más grande lo mejor que pueden hacer es brindarles múltiples opciones así está en clase de guitarra ojalá pueda aprender violín ciencia basquetbol o ping pong porque todo eso hace parte del encanto de la vida dice el doctor de subiría y aunque la flexibilidad no garantiza los padres que crearán un da vinci ellos tampoco deberían conformarse con sobresalir en una sola materia si yo digo hombre que si algo hace feliz a un ser humano es trabajar en lo que ama y en lo que le gusta y francamente si uno no trabaja en lo que le gusta no lo puede mejorar no lo puede mejorar yo llevo 30 años haciendo el seminario así se habla en público y todavía no estoy aburrido porque porque me gusta y porque más por una cosa absolutamente fundamental porque aprendo mucho en cada seminario aprendo que la cultura general la cultura general de saber mucho de muchas cosas yo recuerdo una amiga mía yo no sé si fue en chiste o no pero me dijo que había peleado con el novio que era ingeniero mecánico ella era muy inteligente entonces le dije porque peleó con el novio que era ingeniero mecánico dijo porque siempre me hablaba era de tuercas y entonces un día ella le dijo es que estoy aburrida con usted porque siempre me habla de tuercas y entonces comenzó a hablarle de tornillos no tenía más tema y como dice diana montoya la periodista nada más rico que una buena conversada pero para tener una rica conversada hay que tener mucha información en la cabeza y lo dice una gran periodista yolanda ruiz a propósito de los periodistas que realizan esos programas en vivo y en directo de 34 horas y lo que a lo que más recurren es a google pero lo dice yolanda nada reemplaza lo que tengo un periodista en la cabeza y eso como entra a la cabeza no es inyectado es porque hay que leer o escuchar columnas como estas que dejan una información que le agrega valor a los oyentes y esa es mi única intención bueno a propósito de leer a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo un resumen me escribe y se lo envío mi correo electrónico es conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp es 3 22 2 18 7 5 6 7 agradecimiento especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo por preferirnos dios los bendiga desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa